Tengo reunión con el equipo y yo con unas canas espantosas, así que se me ocurrió una idea. De ahora en adelante voy a tomar las colas y nomino a Rogelio Gil. Mi problema principal no es tanto estar presentable cuando hacemos conferencias, pero sí me preocupa que ellos escuchen a mi perro roncar, porque ronca muy fuerte, vean. Yo quiero retar a Susana Muñoz. Me preparo para una nueva jornada laboral y una reunión con el equipo. Hola chicos, ¿cómo están? Espérame un segundo. Ya, ahora sí. ¿Alguien ronca en su casa? Mi desafío es para Gonzalo Uspón. Un segundo muchachos. Hola, mi nombre es Salvo Uspón y mi desafío es para una cosa alta como mi hija. Mi desafío es para él y se me da. ¡Sala de mi hija! Hola, aquí pueden ver una pequeña muestra de todo lo que sucede en multitarea, multitasking y tiempo real. Imagínense esto. Se me hizo tarde. Amor, ¿por qué te estás arreglando tan temprano? Porque tengo una reunión a las 7 de la mañana con mis jefes y mi equipo. ¿Acaso hoy no es domingo? ¿Qué? ¿Qué? No pierdas la noción del tiempo trabajando en casa. Hoy reto a Luis Miguel Bernal. Apenas estaba la oferta yo para la mano. Listo, Alex, gracias, gracias. ¿Va, va, va? ¿Va? ¿El wifi? ¿Se cayó? Yo estaba terminando una reunión. Yo estoy en una reunión. Yo estoy en una reunión familiar. Son de los cajes de trabajar en home office. Reto a Fernando. Chao. En este momento me encuentro trabajando en home office y les voy a presentar a las personas que me ayudan como asistentes aquí en casa. Mi asistente principal, Jerónimo, ayudándome a realizar auditorías telefónicas. También mi hijo menor, que es el que me ayuda con los informes de la operación. Mateo, ¿me ayudas, por favor, con los informes? Ahora reto a Eduardo Villar. Lo bueno del home office es que estás más tranquilo en casa. No acabas discutiendo con nadie. ¿Qué pasa, Billy? No, en serio, profesor. No, ¿en serio? No, joder. Bueno, en cualquier caso, todo es muy virtual, todo muy en remoto. Nomino a Monserrat Rocha. Juan Leal, ¿y tú cómo pasas tu cuarentena? Papá, te hablan de la oficina. Voy. Bueno, ¿qué por qué no le contestaba? Es que estaba ocupado. Sí, jefe, voy a poner más atención. Saludos. ¿Y te regaló tu jefe? Así mi cuarentena. Hola, nomino a Tania Escobar. Otro día. Vamos a despertar, aquí. A ver si se conectó mi equipo. Hola, buenos días. Sí, se lo escuchó. ¿Hola? Sí, yo no le contestaría, pero todavía no me confirma el despado. Venga, ahora sí ya te toca, vamos, gracias. Yo voy. ¡Déjate, déjate, déjate! ¡Eso sigue! Listo. Yo nomino a Erick Hurtado para el siguiente reto. Claro, sin problema. Yo mañana muy temprano te comparto la información. Perdón, es que mis vecinos ya todo el tiempo ponen que están de fiesta. ¡Eso! Desafío a Caro de Colombia. Mamita está llamando Mari Perán. Es mi jefe, hija, pásame el celular. Tranquila, mami, yo te ayudo. Hola, Mari, es que mi mamá está haciendo el almuerzo. Aritica te llama. ¡Laura, no! Y después dice que yo no la ayudo. ¡Gracias!